Hola y aquí lo vení con este nuevo vídeo y bueno pues estamos aquí en otro vídeo de GTA V la mejor casa temporada 4 y bueno pues vamos a hacer aquí algo nuevo que no he hecho nunca la verdad bueno yo al menos yo sin grabar claro que ir alguna vez hombre pero sin grabar grabando nunca lo he hecho y creo que puede estar bastante bien vamos a ir a los laboratorios human que ya lo saqué en un vídeo porque era una teoría de lo del jetpack que al final resultó ser todo una mamita farsa ya han bajado casi, ya han bajado muchos años del juego en GTA V y no ha salido nada del jetpack así que todo es una farsa pero bueno vamos a ir a los laboratorios que yo los llamo, se llaman laboratorios human pero yo los llamo laboratorios del jetpack y bueno pues vamos a ir ahí a ver que vamos a intentar ir en sigilo y si lo sé también hay una misión que de ellos yo de los golpes que me atasqué aquí de hecho que tenemos que ir cuatro personas en sigilo y que no nos descubran por robar una cosa pero yo sinceramente el paso de yo de hecho de los atracos ya he pasado porque pienso que yo creo que los atracos lo esperamos mucho pero lo han hecho mal ¿por qué lo han hecho mal? porque hay gente que por ejemplo Wirex o más gente pues tenga así pueda con muchísima gente pueda hacer los golpes pero hay gente que a lo mejor no tiene tantos amigos para hacer un golpe y que sean que tengan todos el GTA V que sean todos buenos por eso yo creo que a mí no me gustó los golpes sinceramente a mí algunos queda de dos pero yo sinceramente yo los pondría todos o de uno o de dos es que yo los pondría también muchos de que estuviesen cuatro si tú tienes pues muchos contactos pues bien pero si no si no tienes es que pues nuestro objetivo va a ser básicamente matar a los doctores si hay claro que la verdad no tengo ni idea de si hay doctores si no hay no tengo la más remota idea pero bueno vamos a estar aquí a ver que no hay nadie eh es que no hay nadie aquí eh a ver yo que pensaba hacer aquí una matanza o sea vamos a intentar matar algún doctor o algún doctor que hay aquí en serio broma what es una broma o que en serio no lo puedo creer yo creo que aquí encontrarme con los doctores y empezar a a metrallar pues no hay nadie muy bien ok por lo menos hay aquí nadie hay grabado aquí si no hay nadie o sea yo que pensaba que bueno pues no o sea no hay nadie aquí no hay nada no hay nadie que podamos matar para que venga la policía así que o tengo otra idea o tengo otra idea mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer que la policía venga aquí como vamos a hacer eso pues vamos se ve que no hay nadie vamos a hacer que que eso se convierta en un campo de batalla simplemente trayendo la policía aquí vale pues lo que vamos a vamos a ir ahora al coche y vamos a a causar matanza en algún otro sitio vamos yo que sé vamos a atropellar a alguien y vamos a hacer que la policía venga aquí vamos a lo mejor a tener tres estrellas o algo así y vamos a entrar aquí con el coche entonces nos vamos a cubrir en alguno de estos sitios y a ver cuánto aguantamos yo veo que puede ser interesante yo creo que puede estar bien está que traigamos la policía aquí es que lo vamos a intentar vamos a ver ahora la entrada y me gusta también subir gta porque es que me lo pedís mucho o sea cada día bueno sí el o sea cada un poco digo cada día me llegan mensajes no 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 a lo mejor cada semana pues o algo así me llegan mensajes de votos diciendo luego emigremos más gta o queremos que subas gta echamos menos gta porque sé que muchos de de los de los twitteres antiguos me dicen a mi canal por gta porque de hecho os gustó mucho eso de que de de la de de que me metasas historias y todo eso y eso os gustó mucho entonces pues vamos a el pues por eso a mi me gusta sobre gta porque sé que va a estar siempre muy apoyado de hecho el de jugando con mi abuela ya tiene creo que 50 likes eso es una es una barbaridad 50 likes que yo normalmente tengo 10 más o menos o 15 en ese vídeo tengo 50 likes vale pues la verdad es que no tengo ni idea de cómo vamos sí 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 vamos a ir con el coche vamos a atropillar a alguien por ejemplo a este tío lo vamos a atropillar que venga que vaya a llamar a la policía vamos a perseguir a ese tío como si nada como si nada a este lo mía ahora manera suficiente es que por la noche lo peor es que a mi no me gusta que te haga por la noche porque lo peor es que vale creo que vamos a hacer una cosa en autopista vamos a empezar a pegar tiros a lo loco lo común en el proceso vamos a a tirar a pegar tiros como locos nos bajamos tampoco va a gastarme a gastarme mucha munición poca tenemos que más ve vale vale hay que caer el caos pero pero que es esto pero pero que hace ese camión vale vale no pero no nos persigue la policía porque pero ese camión o sea de de que va ese camión esa señora la van a matar al final en la autopista ni la poli nos va a matar en la en la propia autopista nos van a pegar un tiro vale que venga tres estrellas venga vale si me ha dado un poli ya me condeno básicamente así que vamos a esperar que venga un poli vale y vamos a a irnos quitando vale vale la verdad es que lo calco un poco mal si o sea la idea es buena pero pero eso es que sinceramente es que claro las múltiples atropellaciones pues no hemos espera un momento un momento un momento que creo que hay un rumor de esa bola que que se iba o algo así el easter egg de la bola oh pero a mi no vale lo hemos calculado mal apláctame apláctame no 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 me va a suicidar no 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 yo lo que querría es que es empujarla para que se vaya a la autopista no 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 entonces no vale 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 pues vamos a matar gente para que nos precie a la policía eso sí vale yo lo quiero de los labores yo tengo que un man bajo ya porque en realidad lo que a mi me habría gustado es matar ahí dentro que estoy diciendo doctores pero no no entonces si no hay nos da un poco igual sinceramente si disparamos a la bola no 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 ya ya es imposible a mi me habría gustado que hubiese salido para soltarla en la carretera para que para que nos pase el caos pero es que no no ya no ya no ya no vale pues vamos a hacer que nos maten los policías policía está aquí y vamos a dejar que nos maten se me ha acabado de ocurrir una idea es soltar la bola a ver cual es la reacción de la gente al ver al ver la bola caer vale pues lo que nosotros queríamos ahora vamos a a la bola y dispararla del otro lado realmente creo que las reacciones de la gente que una bola les destruya pueden ser muy buenas eh la bola donde está la bola y la bola desaparecido donde está mi bola no en serio no 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 para para otro episodio porque ya pues vamos vamos a decidirnos por dar matanza en autopista que 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 dar una matanza en autopista nunca lo hemos hecho creo eh pues hemos hecho en la calle pero en una autopista creo que nunca No puede ser, que puede parecer muy épico. Me pongo a tirar una granada. No, una granada. No, no. A ver, que venga la poli. A mi lo que me interesa es que me venga la poli. Bueno, hay muchos coches iguales, eh. Ah, yo tengo una idea. Dispara a la policía. Que está vivo. Bueno, cogemos al coche de la policía. Persecución policial. Que conseguimos abrir las cuatro estrellas. Porque vamos a ir a lo que he dicho antes. No, no. Venga, hace tiempo que no hacemos una persecución policial, venga. A ver. Pero ¿dónde estaba? Rápido. No. No. Jope, esa ha sido nuestra perdición, eh. No. Eso es muy malo conociendo, eh. Ah. No, no. No, no. No. Mar並it. Bueno, fine. Estamos oímos Online, eh. Otra, otra planta indestructible. En serio, es lo peor de GTA. Las cosas indestructibles. ¡Jope! ¡No! Me voy a morir, no. Vale, vamos a ir al... Al que dispararemos desde... Desde los laboratorios human. ¡No! Vale, tenemos que esquivar a la policía. ¡Jope, no! Vamos a vivir mi de vida, ¿eh? Tenemos que entrar con el coche y buscar un buen sitio para cubrirnos. Vale. También porque con coches de policía podemos hacer apartar a los coches. A ver si no nos chocamos. Vale. Vale, vamos al... 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 Al laboratorio human. Venga. Rápido. ¿Hay un tío ahí? Malo. No ¿Hay ningún sitio? ¿En serio? Jope, no, malito coche Wow, a ver, escondemos las Bueno, vamos del coche ¿Nos libramos? No, no, yo ahora me quiero liberar No, no, polis Más arriba, arriba Tenemos que resaltar, mircharge de aire Aquí podemos disparar. No me acuerdo como se cubría, me lo juro. ¡Huele! Cuando suban los pego un chico aquí. Que me reconoce en tu madre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el helicóptero! El helicóptero en Riga es de los que menos te das cuenta. ¡Ven! Voy a parar, piloto. No, no, queda. Pues, no sé. ¡Vamos! 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 Muy bien! ¡Bueno, policía! ¡Nooo! Es que... Hombre, no, no teníamos ningún lanzacohetes, es muy difícil, eh, se nos cambió algún lanzacohetes, bueno, yo creo que hasta el video de hoy, yo creo que ha quedado bastante interesante, eh, hemos hecho una masa que en los human, que nunca habíamos estado en ningún video, así que bueno, pues este ha sido el video de hoy, espero que os haya gustado, y luego en el video se despide, hasta la próxima.